San Juan de Dios sigue impartiendo la docencia que viene impartiendo de hace 17 años. Era un centro privado y sigue siendo privado, es decir, ahí no ha habido cambio ninguno, y lo único que varía es la tutela académica. No es que venga una nueva universidad, como se ha dicho, no viene una nueva universidad. Hay una tutela académica de una universidad, que además es una universidad que tiene unas características especiales. No es una universidad de una comunidad autónoma o regulada por una comunidad autónoma, sino que es una universidad a nivel estatal, regulada por el Estado, puesto que está dentro del concordato con la Santa Sede. Es decir, que hay una serie de matices muy técnicos, quizás muy técnicos, y se ha ido un poquito al discurso populista, pero que nos dan garantía al Gobierno andaluz de que las cosas se van a hacer bien. Solo se autoriza el mismo título, con las mismas personas, en las mismas instalaciones, y solo cambia la tutela. La tutela sigue siendo San Juan de Dios la titular de la docencia, y en cualquier caso vamos a trabajar y seguimos ya trabajando con nuestras universidades para ver si alguna da el paso de adcribirse este centro, volver a adcribirse este centro. Era una situación un poco de susto-muerte. ¿No?